¿Es un VPN sinónimo de privacidad y de seguridad? ¿Podemos enmascarar nuestra IP con una VPN? Da igual dónde tengamos configurada la VPN. ¿Qué tipo de VPN tenemos? ¿Podemos ver contenido pirata a través de un VPN sin que nos pillen? ¿Podemos ver fútbol, fórmula 1, descargar contenido protegido? Todo eso de manera segura a través de una VPN. Todo esto viene porque el otro día recibí este correo de aquí de un seguidor que he instalado un VPN dentro de un router a través de un tutorial mío y me preguntaba que por qué cuando miraba la IP de la VPN le daba la IP de su casa, la IP de su proveedor. Si estás interesado en todas estas cosas, estás interesado en la privacidad, en la seguridad y en los tipos de uso que tenemos de las VPN, quédate y empezamos. Antes de pasar al vídeo quiero darle las gracias a GVGMOR por patrocinar este canal y más en un vídeo como hoy que va de seguridad. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo nunca recomiendo utilizar cracks, que yo no recomiendo nunca bajar aplicaciones pirata para luego hacerles un crack. Aquí tenéis licencias, las podéis comprar, funcionan perfectamente. Yo hace mucho tiempo que las utilizo. Ya sabéis que GVGMOR tiene licencias tanto de Windows como de Office, también tiene de otro tipo de aplicaciones y de otro tipo de juegos, pero bueno, está centrado en licencias de Windows y de Office y vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVGMOR y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto. Evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está. Nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. En primer lugar, es muy importante entender que es un VPN. Como su propio nombre indica, es una conexión cifrada, es una conexión privada entre dos extremos, entre dos equipos que se conectan entre sí. Cuando nosotros establecemos una conexión VPN, es lo que se llama tunelizar la conexión de tal manera que si un atacante, si por cualquier motivo alguien interceptara la comunicación, como va cifrada, no la podría leer. Básicamente eso es un VPN. Lo que pasa que un VPN en un principio nació para poder conectarte de manera segura de fuera de tu red a tu red. Es decir, cuando tú estás, por ejemplo, el típico caso, estás trabajando desde casa, te quieres conectar a la oficina, te quieres conectar a tu empresa para tener una conexión segura, te conectas a través de un VPN para que todo ese tráfico vaya cifrado y para tener una mayor seguridad de la conexión. Pero también tenemos el tema de la privacidad. ¿Por qué? Porque como vamos a ver luego, en función de dónde está el servidor, sí que podemos enmascarar nuestra IP y para según qué casos nos puede venir muy bien. Una cosa muy importante que tenemos que tener muy clara es que un VPN funciona a través de un sistema cliente-servidor. Es decir, nosotros instalamos el servidor VPN donde queramos, en un router, en un NAS, en un ordenador, en un servidor, da igual donde queramos y luego el resto de los equipos, el resto de los clientes se van a conectar a ese servidor. Y la IP que vamos a tener, la IP que se llama IP de salida, va a ser siempre la de ese servidor. En función de dónde esté erradicado ese servidor, el servidor ese tendrá, como es lógico, como cualquier equipo, va a tener una IP pública, una IP de conexión a internet y esa va a ser la IP de todos los clientes que se conecten a ese servidor, ese va a ser la IP que van a tener. Y eso no tiene nada que ver con la seguridad, porque la seguridad es algo totalmente diferente. Una conexión VPN siempre es segura, pero no siempre es privada. ¿Por qué? Muy sencillo, porque al ser una conexión cifrada, siempre vamos a tener esa seguridad de que la conexión va cifrada punto a punto de tal manera que nosotros si nos conectamos a través de ese servidor VPN, vamos a tener la seguridad de que nadie va a poder interceptar la comunicación, pero en función de donde tengamos ese servidor o lo que es lo mismo, esa IP pública, sí que nos van a poder detectar. Ahora lo vamos a ver con ejemplos más en concreto. ¿Dónde podemos instalar un servidor VPN o dónde podemos tener este servidor VPN? Lo podemos tener bajo nuestro control, es decir, nosotros configuramos nuestro propio servidor VPN, donde lo podemos configurar en muchísimos sitios, podemos configurarlo en un router, como es el caso de este seguidor que me preguntaba, como vamos a ver luego que vamos a ir a mi ordenador y lo vamos a ver, lo podremos instalar en un NAS, lo podremos instalar en una Raspberry Pi, lo podremos instalar en cualquier sitio, es decir, lo podremos instalar algo que nosotros instalamos por lo cual nosotros vamos a tener el control de ese equipo, pero al estar bajo nuestra tutela, al estar en una instalación nuestra, esa IP va a ser nuestra, por lo cual el nodo de salida, ese servidor, va a tener siempre una IP que está asociada a nosotros, de esa manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como en el caso que os comentaba antes, si yo me conecto de fuera de mi casa a mi casa o me conecto a la oficina, la conexión va a ser segura, la conexión va a ser cifrada, voy a poder acceder en remoto a todos los recursos de mi empresa, de mi casa, de manera muy segura, pero no de manera privada, ¿por qué? Porque si yo hago cualquier cosa, yo me conecto, por ejemplo, desde mi teléfono móvil a mi casa y en ese caso, cuando yo haga cualquier cosa, es como si yo estuviera dentro de mi casa, si yo hago algo ilegal, automáticamente me van a detectar porque esa IP es mía, es la de mi casa y van a saber que lo estoy haciendo yo. Vamos a ver lo que os estaba comentando, vamos a ver qué IP tengo, para lo cual, vamos a Google, una web cualquiera y aquí está, mi IP es esta de aquí, 79, 117, 20, 216 y como vemos, tengo dentro del router, en este caso, uno de AVM, un 4060 que ya hice un vídeo explicando cómo se configuraba una VPN, en este caso, WireGuard, que a mí es la VPN que más me gusta, vemos que ya lo tengo configurado y ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a conectar con mi teléfono móvil, aquí tengo mi teléfono móvil, vemos que estoy conectado en 3G y al igual que antes, vamos a ver qué IP tengo, accedo a la web y aquí está, vemos que tengo la 79, 116, 103, 127, vemos que es una IP diferente, ¿qué voy a hacer? conectarme a través de WireGuard, accedo a WireGuard y me conecto y mira, vemos que ya estoy conectado, está en verde y ¿qué IP me indica desde la que me he conectado? la IP que tengo en el teléfono móvil bajo 3G, el router me indica que el teléfono bajo 3G tiene esta IP y como vemos es la misma, pero ahora mirad, le doy a refrescar y qué IP me da, pues la IP que tengo en casa, ¿por qué? porque ahora estoy conectado a casa y salgo a través de mi casa, da igual donde yo esté, como si yo estuviera en otro continente, en otro país, daría igual, la IP de salida que tendría en mi teléfono, sería la IP que tengo yo en mi casa, sería la IP pública que tengo en mi casa, otro caso de uso sería que yo ese servidor, por ejemplo, lo instaló dentro de un centro de datos, bien en un centro de datos que directamente ellos me venden lo que sería la VPN, o yo puedo tener un servidor en un centro de datos, o puedo tener un VPS en un centro de datos, y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? exactamente lo mismo, que yo me voy a conectar a ese servidor que lo he configurado en un centro de datos, y de esa manera yo voy a salir con la IP de ese centro de datos, tengo muchísima mayor privacidad, porque en ese caso, si yo me conecto a una página web, no va a hacer la petición desde mi casa, la va a hacer el centro de datos, por lo cual, va a quedar todo registrado a través del centro de datos, voy a tener mucha privacidad, pero eso sí, si yo hago algo ilegal, es decir, yo hago cualquier cosa que está tipificado y que es ilegal, van a poder decirle, oiga, alguien ha descargado contenido protegido desde una IP que es suya, dígame, este día a esta hora, quien tenía esta conexión, esta IP, y si ahora con el ordenador me conecto a TrueVPN, en este caso, al centro de datos, vamos a verlo, y ¿qué ocurre? que ahora va a cambiar mi IP, le doy a refrescar y como podemos ver, ha cambiado, ¿qué IP es esta? la IP del centro de datos, ¿por qué? porque siempre voy a tener la IP de salida del nodo de salida de la VPN, da igual el protocolo que sea, OpenVPN, PPTP, WireGuard, da igual, siempre es lo mismo, y luego estaría el tercer caso que sería el utilizar una VPN a una empresa de terceros, de tal manera que tú te despreocupas, tú no tienes que instalar ningún servidor, tú no tienes que mantener nada, hay infinidad de empresas que tú lo que haces es, les contratas el servicio de la VPN, y ellos generalmente este tipo de empresas tienen servidores, tienen nodos de salida en todas partes del mundo, de tal manera que tú te puedes conectar de una manera muy sencilla como vamos a ver luego, tú te puedes conectar un servidor que está en Nueva York, en París, en Nueva Delhi, en Italia, en cualquier parte del mundo o incluso dentro de tu propio país. Vamos a verlo con mi teléfono móvil, esto lo he recuperado de un vídeo que grabé hace tiempo, por eso la interfaz del teléfono se ve antigua porque es de una versión antigua de iOS, pero para lo que os quiero explicar nos va a valer exactamente igual. Aquí tenemos el teléfono y en este caso abro la aplicación para conectarme a una VPN y accedo al listado de servidores, como podemos ver aquí tengo muchos servidores de muchos países, pero en principio me voy a conectar a España. Aquí tengo mi IP, esta es la IP que tengo actualmente o la IP que tenía el día que lo grabé, la IP que tenía dentro de mi casa en mi red y ahora me conecto a un nodo de salida, por ejemplo en Madrid y me da esta IP, es decir, ahora mismo mi teléfono tendría esta IP o mi IP pública de cara cuando yo me conecte a cualquier otro sitio sería esta IP y ahora vamos a ver esto mismo, pero ahora me conecto a Estados Unidos, a un servidor que tenga nodo de salida en Estados Unidos, ya está conectado, aquí tengo mi IP pública, la misma que antes, la 9094-72-166 y una vez que me conecto en este caso a Estados Unidos, aquí está, me da una IP de Estados Unidos, ahora tengo un nodo de salida de Estados Unidos. En cuanto a este tipo de empresas de terceros, ¿qué tipo de nodo vamos a elegir? Es decir, elegimos un nodo que esté dentro de tu propio país o un nodo que esté fuera, eso depende del uso que vayamos a hacer, por ejemplo, si yo quiero un nodo de salida porque solo quiero privacidad, es decir, no quiero que nadie sepa dónde estoy navegando, ¿qué es lo que hago? Me busco un nodo que esté dentro de mi propio país, cuanto más lejos esté el nodo, mayor latencia, mayor pérdida de velocidad, por lo cual, si yo lo único que quiero es que nadie sepa qué IP tengo, no quiero que nadie sepa si me estoy conectando a Facebook, a Twitter o qué página web estoy leyendo, yo voy a utilizar un nodo de mi propio país porque no voy a hacer nada malo y lo que quiero es privacidad. En el tema de la seguridad, exactamente lo mismo, imaginad que yo estoy de viaje, que me conecto desde la Wi-Fi de un hotel, desde la Wi-Fi de un bar, de un centro de congresos, ¿qué es lo que hago? Utilizo este VPN porque lo que quiero es que mi conexión vaya cifrada y no quiero tener ningún problema de seguridad, por lo cual, en ese caso, utilizo un nodo que esté lo más cercano a mí, lo más cercano a la ubicación física en la que estoy para que no tenga latencias y para no perder velocidad de conexión. ¿Cuándo utilizo los nodos de fuera, los nodos de otro país o qué nodos de qué país utilizar? Eso ya depende del uso, por ejemplo, no siempre es por usos fraudulentos, no siempre es porque quieres hacer cosas que no te detecten, por ejemplo, un uso que se hacía mucho antes era antes de que estuviera Netflix en España, lo que hacía la gente era tener un VPN, por ejemplo, en Estados Unidos y así podía acceder a Netflix porque Netflix si detectaba que no estabas en Estados Unidos no te dejaba verlo. También es muy habitual que muchas de estas plataformas de vídeo tengan diferente contenido en según qué países por tema de derechos de autor y qué es lo que hace, hay gente que a lo mejor le interesa más el catálogo de otro país y utiliza un VPN de ese país para poder ver el contenido de la plataforma que sea, la de Netflix o la plataforma que sea de ese país o también, por ejemplo, para realizar pagos, a lo mejor esto es también muy habitual, no sé si debería decirlo pero bueno, también es muy habitual. No todos los servicios valen lo mismo en todos los países, Netflix o Spotify o muchos de estos servicios no tienen el mismo precio en la India que en España que en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace la gente? Lo que hace es contratar Netflix o el servicio que sea o Spotify desde un país que el precio es muchísimo más barato, se conecta a través de un modo de salida de ese país, por ejemplo, de la India, desde allí contratan Netflix de tal manera que en ese caso en vez de que le cobren el precio de la tarifa española le cobran el precio de la tarifa de la India o de cualquiera de estos países. Por ejemplo, un uso que sí que se hace mucho es que en España no tenemos ese problema pero en Francia, en Estados Unidos y según qué países la piratería está muy perseguida y sí que es verdad que está muy perseguida de tal manera que la gente que descarga torrent y contenido protegido lo que hace es utilizar estas VPN con nodos con salida en otros países para que no los puedan detectar pero sí que tienes que tener claro que no siempre que se utiliza un servidor VPN es por temas ilegales y ahora vamos a ver esto mismo pero desde un NAS ahora vamos a configurar un NAS como cliente VPN es decir todas aplicaciones que corren en el NAS todas conexiones que tenga el NAS o nosotros utilizamos este NAS como una conexión intermedia como una conexión puente van a tener en este caso un nodo de salida de Estados Unidos porque lo hemos configurado con Estados Unidos y repetimos el proceso pero esta vez en un router vamos a utilizar el router como cliente VPN es decir no como servidor sino como cliente VPN en este caso el router se va a conectar a un nodo de salida en Francia por lo cual todas las conexiones del router van a salir a través de este nodo a través de Francia la televisión el smartphone el tablet cualquier dispositivo que conectemos a este router es decir toda la casa va a salir a través de en este caso Francia y aquí lo podemos ver aquí podemos ver nuestra IP la IP de salida y si nos venimos a un buscador de GeoIP aquí está aquí la podemos ver vemos que está en París en Francia y así de esta manera en vez de tener que configurar todos los dispositivos uno por uno cualquier dispositivo de la red va a salir a través de Francia va a tener como si dijéramos una conexión a través de una VPN como acabamos de ver también podemos configurar un router como cliente VPN esto es muy importante ¿por qué? porque en este caso que es lo que ocurre que en vez de tener que configurar dispositivo por dispositivo si tenemos configurado en este caso el router como cliente VPN todos los dispositivos que se conectan a ese router automáticamente están dentro del VPN es decir si yo tengo configurado el router como un cliente de un VPN con salida en Estados Unidos todos los elementos de la red van a tener salida en Estados Unidos a un ordenador le podemos configurar un VPN a un teléfono móvil exactamente lo mismo pero una televisión no las televisiones no tienen para configurar un VPN o no suelen tener para configurar un VPN lo mismo ocurriría con un altavoz inteligente o con elementos domóticos que no tienen una capacidad o un sistema operativo para configurar un VPN si a nosotros por el motivo que sea nos interesara que toda la red saliera a través de un VPN con configurar el router ya lo tenemos exactamente igual ocurriría dentro de un NAS y esto es algo que se hace muy habitualmente ¿por qué? porque imaginad que nosotros tenemos una oficina que esa oficina está conectada a una sede central ¿qué es lo que hacemos? en vez de tener que configurar cada ordenador cada equipo para que se conecte a esa sede central para poder tener accesos a los recursos de una sede central ¿qué es lo que hacemos? configuramos el router de la empresa de esa oficina para que se conecte a través de un VPN al servidor central y de esa manera ya automáticamente todos los equipos van a tener acceso a los recursos de la sede central o van a estar automáticamente conectados a través de la VPN a la sede central o a donde nosotros queramos por eso es muy habitual ver dentro de los router empresariales que tengan capacidad de VPN como cliente VPN y que estén configurados como cliente VPN precisamente por eso como habéis visto la VPN en función de qué es lo que queramos hacer y cómo la queremos utilizar tiene muchos matices podría explicar más cosas pero bueno no quiero liarlo una cosa que tiene que quedar muy clara que las VPN no es para cosas ilegales que haya gente que las utilice para cosas ilegales yo creo que son los menos y el hecho de que alguien tenga un VPN muchas veces es que quiere proteger su privacidad no tiene nada que ver con que esté haciendo cosas ilegales desde organismos europeos desde organismos a nivel mundial se está abogando por eliminar las VPN porque quieren eliminar la privacidad y es una cosa que veo una barbaridad no me voy a meter en ese jardín no os voy a decir lo que pienso aunque muchos de vosotros ya lo sabéis porque creo que es una auténtica aberración pero bueno yo espero que con este vídeo haya aclarado bastantes dudas que tengamos ya claro en qué tipos de usos tenemos privacidad y en qué tipos de usos tenemos seguridad o tenemos ambas y bueno esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo adiós bye 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 ¡Hasta ahí!